¿Quieres conocer mi proceso exacto de cómo logro mezclar voces pop con calidad profesional? En este video te lo voy a compartir todo. Soy Héctor John de Deproducción, vámonos a la intro. Bien, pues vamos directo al grano, vamos a ponernos en contexto en este tema que estoy mezclando para la membresía de Deproducción, se llama Loca del artista Camilo Colombia, así que vamos a escuchar, vamos a ponernos en la parte del estribillo. Pues bien, por supuesto, una de las características de las voces pop, o algunas de las características, pues es que suenan como bastante finas, bastante definidas, bastante frontales y pulidas. Y eso es exactamente lo que te voy a compartir. Vamos a reconstruir un poquito de mi proceso en los plugins exactamente qué es lo que estoy haciendo. Primero, lo importante es que conozcas un poco de la estructura, de cómo está fluyendo en sí la señal, para mostrarte específicamente qué es lo que hace cada uno de los plugins. Entonces, si nos enfocamos exclusivamente en esta parte del estribillo, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos voces, la voz principal, la voz lead y las voces de apoyo, que son estas. Vamos a escucharlas. Entonces, estas dos voces se están sumando a una auxiliar general que tengo por acá, que se llama Lead Box Group. Ahora, mi objetivo es por qué no utilizar los plugins directamente en cada una de estas pistas. Porque mi objetivo es tratar de moldear el perfil sonoro en sí de la voz principal a través de este auxiliar, porque las voces también de los versos están pasando a este auxiliar general. Pero, sin duda alguna, en las pistas individuales trabajo un poquito más para moldear, sobre todo con herramientas tipo ecualización, limpieza, dependiendo después del registro que tenga el cantante o algunas características distintas que quiera con esa voz en específico. Pero la voz en general la proceso a través de este subgrupo general. Entonces, vámonos por partes. Primero, con la voz principal. El primer inserto que tengo por aquí es el Autotune Access. Muy ligero, la verdad, y es el Autotune Access, bueno, es el, vamos a decir, versión no tan avanzada o pro, porque lo estoy utilizando aquí muy ligero, la humanizo al mínimo, o sea, no quiero un efecto tipo T-Paint, sino es nada más para corregir algunas frasecitas en tiempo real. Posteriormente, estoy utilizando este FabFilter Pro Q3. Ahora, este ecualizador me encanta para todas las cuestiones de limpieza. Es un ecualizador muy transparente. Y aquí estoy utilizando un filtro relativamente agresivo, hasta 160 Hz, y estoy controlando también un poquito las frecuencias medias graves. Aquí es donde a veces el efecto de proximidad puede salir mucho a relucir, aunque para esta voz en específico no estaba tan cargado. Pero si lo desactivo, quiero que pongas atención si estás escuchando en monitores o audífonos, vas a percibir como una especie de exceso de energía en las consonantes. Entonces, lo que estoy haciendo con el filtro, pues es dándole esa limpieza, y sobre todo en el estribillo, en donde quiero que todavía salgan más a relucir, que estén más transparentes, si hay más instrumentación, pues esta ecualización me sirve. Después estoy utilizando este FabFilter Pro 10, que me encanta también este diécer, porque es un diécer que suena muy musical, no suena tan agresivo, tan procesada la voz, y de igual forma lo estoy utilizando ligero, porque no estaban tan descontroladas las heces en esta grabación. Después, este es uno de los ejemplos en donde estoy utilizando una herramienta específica para la sección del tema, en este caso el estribillo, en donde quería que la voz todavía se sintiera más fina, y entonces estoy utilizando este MagiQ, que es una maravilla por el Air Gain que tiene por acá. Lo tengo en 20 kHz y estoy agregando 2 decibeles, ¿será? Esta herramienta la tienes que utilizar con cuidado porque depende mucho de la calidad de la grabación. Hay algunas voces o algunos micrófonos que ya tienen los agudos muy acentuados, entonces si se te pasa la mano con el MagiQ, a veces ya puede sonar muy descontrolado. Pero para esta voz que estaba bien grabada, la verdad, al agregarle un poquito de esta definición en los agudos, pues la trae más hacia el frente y le da más fineza. Ahora, vamos a el subgrupo principal donde te muestro la crema innata de todo este proceso. Entonces estoy aplicando un poquito más EQ, acuérdate que esto es ya como general, ¿no? Y tengo un filtro de paso alto aquí en 80 Hz, o sea, menos agresivo. De igual forma, controlando un poquito las frecuencias medias graves en 380. Quizás está un poquito más abajo, también funciona. Y aparte estoy controlando resonancia aquí en un kilohertz. Sobre todo en las frecuencias medias graves creo que se escucha un poco más de esa limpieza. La siguiente herramienta que tengo por acá es el FabFilter Pro Q3. Y en este caso lo estoy utilizando más por las funciones de la ecualización dinámica, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo, y me gusta mucho hacerlo con las voces pop, es, o bueno, con la gran mayoría de las voces realmente, es el suavizar un poquito de los medios. Porque naturalmente a veces esos medios tienden a resaltar mucho y empieza a sonar agresivo. Entonces la ecualización dinámica lo que nos permite es suavizarlo, pero dinámicamente, no en todos los momentos. Cuando se sale de control, cuando sube algún registro, cuando resalta alguna resonancia, nos ayuda a controlarlo. Si lo vemos en general, pues me estoy yendo desde 1.7 kilohertz hasta 4 kilohertz realmente, pero suavizando ligero. Si te das cuenta, 1 decibel, 2 decibeles, 1.5 decibeles, ¿no? Ahora voy a activar y desactivar. Asienta un poquito más la voz, ¿no? Después estoy utilizando este Klanghelm MJ-UC en el Mark III, que es un compresor de bulbos, y quiero que pongas atención a lo que está haciendo. Estoy comprimiendo muy ligeramente y de hecho te vas a dar cuenta en la cadena que tengo que voy a estar utilizando varios compresores y cada uno de ellos va a aportar su granito de arena y te explico cómo más adelante. Pero aquí el objetivo de este compresor es que estoy comprimiendo 1 decibel, tengo un tiempo de ataque rápido, una recuperación rápida, y el objetivo es como controlar un poquito de los picos. Pero este compresor termina siendo, de cierta forma, un compresor más lento, no es como un 1176. Entonces permite como dejar un poquito de esa musicalidad de la voz, que respira un poquito la transiente, pero a la vez controlándola. Bien, por el momento me voy a saltar este MV2, que ahorita al final te explico exactamente qué es lo que hace, pero vamos a continuar con el C4. Ahora, naturalmente, con la compresión, con la ecualización, a veces tienden a salir a relucir otra vez ciertas frecuencias, entonces aquí estoy suavizando una vez más con compresión multibandas. La compresión multibandas a mí me gusta utilizarla más como en rangos más amplios y la ecualización dinámica en rangos más chicos. Si quieres controlar algunas resonancias específicas, sirve más la ecualización dinámica. La compresión multibandas en rangos más amplios creo que hace una buena función. Y aquí, de igual forma, comprimiendo muy ligero. Después tengo el FabFilter Pro 10, aportando una vez más al 10ing. Esta es una de mis piezas clave y favoritas, que es el Decapitator o cualquier tipo de saturador que tengas, dependiendo de si lo necesitas. En este caso, me encanta. Y aquí puedes trabajar entre las distintas modalidades de saturación. Yo elegí la modalidad A, empujando un poquito la señal, y me da este sonido. Le da un poquito de carácter y aparte, en el tono, estoy favoreciendo más hacia el lado brillante, algo como más pop. Después de eso, tengo aquí otra de mis herramientas, que es el compresor, como te digo, utilizando compresión en serie. Y aquí también lo estoy utilizando con las facilidades de la ecualización, que es tipo una emulación del Pultec, acentuando un poquito de los agudos en 10 kHz, pero una curva relativamente abierta en este caso. De hecho, creo que la tendría que abrir aquí. Pero también estoy utilizando aquí las opciones de compresión. Este TubeTec, independientemente de que emula el Pultec, es una herramienta que suena como muy cristalina en mi punto de vista. Y aquí estoy comprimiendo también muy ligero. Tengo una proporción de, pues bueno, 5 a 1 la proporción, pero realmente la cantidad de compresión es mínima. Y el tiempo de ataque y recuperación, si te das cuenta, están deshabilitados porque en esta modalidad de Fixed están fijos. Después estoy utilizando este compresor de El Rey de Acústica Audio, que este es una maravilla porque este es un compresor que aporta mucho carácter. Vamos a escuchar y vamos a ver exactamente qué es lo que está comprimiendo. Como te das cuenta, es un compresor de Bulbo. Es un compresor muy lento. Entonces, no es un compresor al cual yo le cargaría todo el trabajo, sino más bien es un compresor que en complemento con otras herramientas que te pueden ayudar a darle un sonido más uniforme, te puede ayudar a aportar ese carácter. Entonces, como te comentaba, toda esta serie de compresores realmente están comprimiendo ligeramente, pero cada uno de ellos aporta un cierto carácter distinto, porque pues cada compresor tiene su propio carácter. Y esto creo que es lo que puedes ir jugando tú con diferentes herramientas. No tienen que ser estas para lograr el resultado que te pida la producción. El último plugin que estoy utilizando aquí es el Sud 2. Este es también una especie de ecualizador multibandas que me encanta para suavizar una vez más cualquier tipo de fuente agresiva o que se pueda salir de control. Estoy trabajando aquí en 2 kilohertz, un poquito más arriba en 6 kilohertz, pero realmente aquí la mezcla la tengo al 67 por ciento. Entonces no la tengo al 100 por ciento. Me permite mezclar ambas señales, la procesada y la seca. Y la calidad siempre la pongo aquí en alta porque estoy trabajando con el elemento más importante en la mezcla, a pesar de que ocupe un poco más recursos a la computadora. Ahora, en cuestión a efectos, ¿qué es lo que estoy utilizando? Bueno, mi reverb principal para los estribillos. Tengo este Transatlantic Plate de Rare Signals, donde tengo una duración de 2.8 segundos. Trabajando un poquito con el EQ para moldearlo. No estoy cortando tanto de los agudos porque en el pop sí quiero que salga un poco más a relucir el reverb, pero una cosa muy importante que he hablado en otros videos es el famoso pre-delay. Entonces aquí estoy separando la señal seca de la señal procesada para lograr que la voz suene al frente, pero a la vez abrazada con la reverberación. Ahora, para los versos estoy utilizando otro reverb. Es un reverb un poquito menos extenso, este Small Box que tengo por acá. Que este tiene una duración un poquito menor, de 1.63 segundos. Entonces me ayuda a que los versos suenen un poco más íntimos y los estribillos un poquito más abiertos. Aparte de eso, la voz está pasando a través de un poquito de compresión paralela, muy ligero. Obviamente el objetivo de la compresión paralela, comprimir bastante, un poquito del de-esser y un poquito de EQ, trabajando un poco de los medios graves y todos los agudos. Pero si te das cuenta en el balance, pues lo tengo muy abajito. Ahora, en este caso, pues fue específico para este tema. Hay ocasiones en las que utilizo más compresión paralela, pero en los balances que había logrado aquí me gustaba mucho. Ahora, para los efectos también estoy utilizando un poquito de delay, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas frases para repetir un delay más creativo. Y eso lo podemos ver aquí con el ping-pong delay. Estoy automatizando cada una de las frases. Y el ping-pong delay que estoy utilizando es este repeater. Y aparte estoy pasándolo a través de un poco del small box para que se aleje un poquito más, no se sienta tan frontal y que ayude a que embone mejor en la mezcla. Y por supuesto, una cosa que no podemos dejar a un lado y quiero que te des cuenta de la automatización que tengo en el subgrupo general para que cada una de las frases y de las tesituras de la voz salgan a relucir y que se perciban y transmitan correctamente. Esto es una parte importantísima. Ahora, si te das cuenta, lo estoy haciendo a nivel subgrupo porque si yo lo haría directamente en la pista individual, entonces afectaría la señal de entrada hacia los plugins que tengo acá. Entonces, pues no es mi objetivo, sobre todo en la cuestión de la compresión. Entonces, por eso estoy haciendo la automatización al final a través de este subgrupo. Bien, por último, como te había comentado, iba a dejar el MV2 al final y esta es una increíble herramienta también, más compresión, ¿ok? Pero para mi gusto es el diferenciador que me ayuda a que la voz se venga todavía más hacia el frente o se siente más alejada. Vamos a escuchar. Entonces, depende del género. En este caso, el pop, pues son voces muy comprimidas que tienen que sonar muy frontales, pues es qué tan agresivo vas a utilizar el MV2. Pero en este caso, lo que está haciendo es trayendo un poquito más hacia arriba las frecuencias graves, pero ya después de haber sido controladas, suavizadas, etcétera, y un poquito también de los agudos. Y eso te permite ese sonido frontal. Bien. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes. Estas son algunas técnicas para lograr mezclar voces pop y, por supuesto, siéntete libre también de combinar con distintos plugins, ¿no? Significa que estos son únicamente los plugins que puedes y tienes que utilizar. No puedes combinar tus herramientas, pero son más o menos las bases o el punto de partida del cual puedes seguir. Si te gustó este videíto, por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like y de presionar el ícono de la campanita. Y si quieres conocer un poquito más sobre todo lo que hacemos, nuestra página es www.audioproducción.com. Ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, sobre mezcla, sobre máster, cursos profundizados en línea y mi favorita, que es la membresía audio-producción, en donde, por supuesto, como te digo, puedes mezclar tú mismo esta canción, descargas los multitracks, recibes videos, tutoriales profundizados de cómo fue que yo mezclé esa canción. Obviamente, pues más multitracks mensualmente. Recibes el acceso a crítica constructiva de tu trabajo, webinars mensuales en donde tú y yo podemos interactuar en vivo, el acceso a una comunidad exclusiva de miembros, mis plantillas de trabajo, minicursos, talleres. La verdad, está bastante completo y todo por una cuota bastante accesible. Y lo mejor de todo es que tienes un periodo de prueba completamente gratuito de 15 días. Entonces, si te gusta, si le ves la importancia y la relevancia para ti de cómo te puede ayudar, que estoy seguro que lo vas a ver, te quedas. Y si no, no pasa nada. Cancelas antes de que termine tu periodo de prueba y listo. Por supuesto, también deja aquí en la sección de comentarios qué te pareció el video. Si tienes tus propias técnicas para mezclar voces pop, tus propios plugins favoritos, lo que creas relevante, déjalo aquí en la sección de comentarios. Bien, pues ya me despido. Mi nombre de nuevo, Héctor John de Eduproducción. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!